Tú tienes más ganas que yo, yo que soy enfermo, soy enfermo, en la cama no duermo, un perno, no conviene vernos. Se echó a c**, me puso, vale la pena, me puso el estrés, cuál es y bebé, lo más que hacemos, bajamos el estrés, cuál es y sin querernos, por eso nunca nos pegamos los cuernos, siempre buscamos un lugar para vernos, no tienes una línea de pelo, a veces la celo, a veces la pienso, no se lo digo porque piensa que miento, ella lo que tiene es cero sentimientos, la agarro por el cuello, la toco, la atiendo, volando en el aire como el viento, cuento en el carro, atro en el asiento, le gusta a Maliar Antí, yo soy traqueto, Tú tienes más ganas que yo y yo que soy enfermo, soy enfermo. En la cama no duermo, no conviene vernos. Tú me gustas, yo como si nada. Te me declaro, te creces mañana. Perdón, no digas que tú ganas. Ella no quiere un rookie ni siendo Rihanna. El cuarto huele a cuando nos convierte en Hulk. Le doy donde no le dé el sol. La number one siempre la pongo en f***. Tiene una amiga que siempre la m*** de ella. Sé que es la que tú no está entera. Siente envidia esa nojera. No la descarto, le di una cartera. No me pinche a las cachotas en una guantera. Esta c*** es la gotera. Un p*** eterno que rico es adiós. Yo he visto Nike y ya he visto Dior. Estoy bebiendo licor. Un par de diablos que picor. Un par de poses nuevas conmigo aprendió. Pararon los pelos cuando se volteó. Conmigo se va nadie nunca nos vio. Yo todo el duro nunca se rindió. Quiero un maleante que la lleve pa' Dubai. Quiero una c***. Me vio los ojos y ya sabe que estoy rural. No la sigo y me da like. Tú tienes más ganas que yo. Y yo que soy enfermo. Soy enfermo. En la cama no duermo. Un p*** eterno. No conviene vernos. Eso no es ser humano. Son calles pero están en la acera. Te paso el camión por encima. Yo que tú no lo fuera. Más pasto y más hojas que la primavera. Separo tiempo pa' ella en el itinerario. P*** eterno en casa meternos. No sale como Diddy con el diario. Encerrada. Cadena perfecta le martillé. Después del polvo la maquillé. Se la quite a los pa' y yo le emancipé. Llegué un p***. Me anticipé. Yo canto acapella, no me equipe. No quiero ganar, ya participe. Almighty. Duran de coach. Duran de coach.